Hola, soy Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estoy aquí en nuestra oficina, en el edificio del Mercosur, en la ciudad de Montevideo, y en el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, queremos hacer llegar desde el Instituto nuestro firme compromiso a seguir defendiendo este derecho humano a través de actividades de promoción, de capacitación, de difusión, y compartiendo con ustedes los debates que se den en los foros en donde ya estamos interviniendo. Un saludo para todos, para todas, con el firme convencimiento que sin una debida protección a los datos personales, los individuos, las personas, no seremos lo suficientemente libres.